Con el Dashboard vamos a crear una widget para Dashboard de Mac sobre el lector de noticias de la página de programadores truzon.org Para ello hemos abierto la aplicación, que es la misma aplicación que vamos a utilizar para el desarrollo de la SDK del iPhone y, bueno, en primer lugar tenemos un icono que sería el correspondiente a los iconos de la aplicación, por defecto que tenemos en el Dock Exactamente sería este, sería el icono, ¿vale? Y después crearíamos, a partir de una imagen que ya tenemos los colores crearíamos un front y un back En el front ya hemos metido la dirección del RSS que lo haríamos desde el proporcional canal propiedades y aquí sería, vamos a verlo que esta es la dirección, ¿vale? Lo marcamos como hecho y tendríamos un back el back hemos creado también con una aplicación de diseño y hemos metido el logo y la dirección así como la longitud del artículo en este momento estamos editándolo, ¿vale? lo ponemos en su sitio y con el simulador ejecutamos y así es como se va aquí estarían las noticias ¿vale? podemos dar el número que queramos ahora solamente hay tres noticias y ya lo que haríamos sería implementar el widget reemplazamos porque ya lo tenemos este sería conservamos y colocamos efectivamente ahí está un poquito del artículo y aquí tendríamos ya el lector de noticias para la sección noticias de la página de Turzón que ahora ya está con el nuevo de la luz nuevo CMS a punto a punto de liberarse pues esto es todo muchas gracias